Vamos a dialogar con el Dr. Federico Armilla, Presidente de la Mesa de Consultación de Lucha contra la Pobreza. Dr. Armilla, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por la posibilidad de saludar desde esa frecuencia que llega a todos los rincones del país, a cada una de las peruanas y peruanas. Doctor, se ha afirmado que la minería es la principal fuente de inclusión social, sin embargo, lamentablemente, en las últimas semanas, más bien el país ha observado enfrentamientos entre peruanos en Cajamarca, porque hay cierto rechazo, más bien, de un sector de esta región a la actividad minera. Y quizás el dato exacto es que la minería es una de las fuentes principales de financiamiento del recurso público, del tesoro público, y sea por el lado del impuesto a la renta o como canon, cumple una función importante de estos recursos para, digamos, la prestación de servicios públicos esenciales, que son una condición de inclusión social. Y no hay otra actividad que contribuya al fisco en la escala que lo hace la minería, ¿no? Creo que ese es el dato exacto. Pero, este, actualmente estamos ya en una nueva etapa de la minería, o por lo menos a partir de Conga estaremos en una nueva etapa de la minería donde sí, efectivamente, la responsabilidad social se va a plasmar en una serie de obras que hasta este momento no se daban. Hay que tener en cuenta que tenemos muchos pasivos todavía que vienen de muchas años atrás. Como usted lo señala, hay muchos pasivos que vienen desde atrás y efectivamente en el Perú en los últimos años ha venido desarrollándose un esfuerzo interesante, importante del sector y de la empresa minera, por buscar tener una actividad que sea efectivamente responsable, en dos sentidos, socialmente responsable y ambientalmente responsable. Y creo que ese es un elemento que creo que hay que saludar. Sobre el caso específico de Conga, no tengo todos los detalles, debo confesar que me llamó la atención el informe del Ministerio del Ambiente, y entonces creo que no soy más parte de la materia y sería interesante mirar a la luz de las recomendaciones del informe del Ministerio del Ambiente, cómo avanzar en esta actividad. Yo entiendo que hay un compromiso del gobierno en el sentido de que la actividad se va a realizar. La empresa ha dicho que ha suspendido sus actividades, y habrá que ver cuál es la evolución futura de estos hechos. Ahora bien, ¿cómo hacer que la minería sea aceptada realmente por la población, ya que evidentemente es una fuente de ingreso para el Estado enorme, pero aparentemente esto no está llegando a la población? ¿No se está cumpliendo entonces a cabalidad por la labor de responsabilidad social que existe? Yo creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta, y le confieso que no tengo una respuesta. Si la tuviera, ya debería haber sido el primero en ponerla en la mesa del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Lo que es claro es que la minería, digamos, la minería moderna, la gran minería, es una actividad que usa poca mano de obra, no sé si tiene una muy alta productividad. Y en ese sentido lo que ocurre con las comunidades del entorno es que no ven en esa actividad minera una oportunidad de ingreso para ellos, ¿no? En el otro lado tenemos más bien la actividad de la minería informal, que usa mucha mano de obra y poca tecnología, pero que tiene efectos ambientales muy negativos, como hemos visto en varias partes del país también. Y frustrosos, ¿sí? Así es, así es. Yo he estado en Madre de Dios, hemos conversado con los actores regionales, y hay esta preocupación. En estos dos extremos creo que el país tiene que encontrar una propuesta, una manera de desarrollar esta y otras actividades, ¿no? Porque la minería no es necesariamente la única actividad que tiene efectos contaminantes para llevar adelante. Yo diría que los conflictos que tenemos en el Perú, vistos en conjunto, son de dos tipos, ¿no? Un tipo de conflictos que hay en el Perú es la voluntad, el deseo de la gente de participar en los beneficios del crecimiento. Hay gente que no se ha enganchado, digamos, con el tipo de crecimiento que hemos tenido y quisiera participar del beneficio de ese crecimiento. Ese es un tipo de conflictos. Un segundo tipo de conflictos es la gente que no quiere cargar con los costos del crecimiento. No hay crecimiento sin costos, ¿no es cierto? Eso que dicen los economistas, no hay ganas de gratis, ¿no? Y bueno, no hay crecimiento sin costos. La pregunta es entonces, ¿quién paga estos costos? Y ese es el segundo tipo de conflictos que hemos tenido, ¿no? De sectores de la población o de las regiones que no quiere que se les cargue a ellas el costo del crecimiento. Más grave cuando se cargan los costos y no se cargan los beneficios, ¿no es cierto? Creo que esos son los escenarios que hay. Si encontramos una solución para el país en estos términos, creo que podemos consolidar el proceso de crecimiento que hemos tenido en estos años y se ha mostrado que es un factor importante, aunque no es suficiente para el bienestar de la población. ¿Está acuerdo? Por eso lo de la inclusión, o sea, cuando el presidente Ián Calán se llama la inclusión. Lo hace recogiendo un clamor ciudadano que tenemos un crecimiento, que si bien ha ido teniendo un impacto en reducción de la pobreza, este no ha sido todo lo alto y significativo que se hiciera, ¿no es cierto? La propuesta que hizo Pedro Pablo Kuczynski para que a la población que está cerca de los proyectos mineros que le den de alguna manera dinero o que reciban de manera práctica los beneficios de la minería, ¿es una manera de luchar contra la pobreza? La propuesta que presentó el doctor Kuczynski corresponde a un tipo de modelo de intervención que ocurre en algunos países. En el caso del modelo que planteaba, apelaba al modelo que hay en Alaska, donde los excedentes de las actividades se distribuyen en monetario a la población que recibe en Alaska. Este es un modelo, podemos mirar otro. No hay la discusión sobre el tema del subsuelo, pero en el caso de la propiedad del subsuelo, pero en el caso peruano, como lo ha recordado el presidente, la constitución establece que la propiedad del subsuelo es del Estado peruano. Entonces, hay que encontrar un modelo que haga que efectivamente los beneficios del crecimiento se repartan y accedan a la población más pobre, sobre esto a la que está en el entorno de alguna de estas actividades, a estos beneficios. El gran problema no es el propio gobierno regional, usted nos dice que se da los costos, pero los beneficios nunca llegan. Entonces, sobre todo las poblaciones que están en el entorno minero son las que van a sufrir el gran impacto ambiental y nunca reciben nada. Pero es que efectivamente el gobierno regional a veces ni llega ni se entera de esas poblaciones. A ver, mire, lo que ocurre, y estoy hablando en general en el país, los recursos del canon se distribuyen entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hace algunos años, esa distribución era más bien hacia la provincia y a la región, y menos al distrito. Y hace algunos años entonces se dijo que para resolver la oposición no se iban a pasar los recursos del canon a los distritos en los cuales están localizados los yacimientos. Hoy día lo que tenemos es que los gobiernos regionales en general tienen una proporción baja respecto a los recursos del canon que se generan en su región. Donde se concentran los recursos son básicamente los municipios distritales y o provinciales donde se localizan los yacimientos. Y eso hace entonces que sectores amplios de la población no se sientan beneficiados por la actividad. Y claro, en el entorno inmediato del yacimiento, digamos, suele haber una actitud favorable, pero en el entorno inmediato ya no ocurre lo mismo. Y eso explica parte de los conflictos. Por eso la discusión, y eso está en lo que señaló el propio presidente Lerner a propósito de la renegociación que está hecha con las empresas mineras sobre su contribución, en el sentido que estos recursos no se enfocarían directamente en el distrito donde está el yacimiento, sino más bien estarían a disposición o de los municipios provinciales o regionales.